Bueno Jonathan, gracias, acabamos de hacer una vueltita con esta maravilla de carro CS35 Plus CS35 Plus 2024, la acaban de lanzar, la camada de hacer un test drive Juliana lo hizo hace ratito, ya yo mate fiebre ahorita Bueno, es que es indescriptible lo que se siente con este carro Como le acabo de decir a Jonathan, es como un labrador, lo que le falta es hablar Este carro es una maravilla, de verdad que cómprenlo, cómprenlo, bello, caro, 30 mil dólares Con todos los juguetes, con mi impuesto incluido, con 5 años de garantía, 200 mil kilómetros 150 mil kilómetros 150 mil kilómetros Respaldo por venta en repuestos y servicios De 10, de 10 le doy 100 mil No, no Shangán, y no coman cuento que no, que esa aina es chino Shangán, brother, esta aina es una maravilla de carro Déjense soportar, déjense llevar Gracias Jonathan, gracias, gracias Y gracias a la gente de Shangán por dando la oportunidad de probar esta maravilla de carro Barquisimeto, Caracas, unido, gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!